Hola, soy Cecilia Buenet Mancilla. Vamos a hablar en estas cápsulas de recursos estilísticos, es decir, de figuras literarias que se preocupan de embellecer el lenguaje. Es así como un simple texto se puede convertir en un texto literario. En esta cápsula hablaremos de la metáfora. Metáfora significa traslado o transporte y es una de las figuras retóricas más conocidas. Relaciona dos términos distintos con el fin de describir algo de manera indirecta, sustituyendo una palabra o expresión por otra. Estas dos palabras deben presentar alguna clase de semejanza. Vamos a dar un ejemplo. En el poema de Rubén Godoy, un joven poeta linarense, Espíritu solitario, Rubén se refiere a los ojos de esta manera. Cristales verdes y azules, diamantes negros y parvos. De esta manera en el poema se nombra la palabra ojos de una manera mucho más embellecida. Establece la relación entre los cristales y los diamantes con los ojos. Así es como el poeta va creando un diccionario propio. Este diccionario propio proviene de la intimidad del poeta y al mismo tiempo nos permite conocer esta intimidad. Todos tenemos la idea de lo que es una casa. En la poesía la casa como lugar común es un refugio. Veamos el poema de Estela Díaz Barín, La Casa. Dejaba mi cabellera colgando desde el tronco de la puerta como trofeo, sin precedente en la historia de los indios manantiales y una cuenca abierta para la mirada de los ojos indiscretos colocada a la acera del abismo. Y esta era mi morada. Estela se refiere a la casa más allá de un refugio. Nos habla de su vida cotidiana y de este fastidio ante la rutina, de este fastidio ante la cotidianeidad. Veamos otro ejemplo del libro Pájaros de lluvia de Carmen Yañez, el poema origen. Escribe, esta casa soy, aquí habita mi sierva. Esta casa cargo, orillando a la tierra. La sierva tiembla ante el inquieto paisaje. En este ejemplo, la casa se interpreta como un refugio en sí misma. Es como una definición donde deja ver su relación con el amor. En la cultura del hip hop, la casa se transforma en el espacio físico donde se desarrolla la actividad. Y toma una idea de comunidad. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la canción Vuelvo para vivir del grupo Yapo. Aquí la casa, en la misma idea de refugio, se refiere al país de vuelta del exilio. La esperanza de volver a ver a sus seres queridos en su propio país. La metáfora la debemos entender desde el contexto. Pues muchas veces, palabras que si las buscamos en un diccionario tienen un significado muy concreto, dentro de un poema este significado puede cambiar rotundamente. Veamos dos ejemplos. El poeta de Conbarbalá, Edmundo Jorquera, escribe, pequeñas hilanderas que hilais en vuestras ruecas, bajo la noche mansa, los velos impalpables de vuestras telarañas, donde hay azul de noche, donde la luna, como sobre una frente casta de novia pensativa, puso todo el encanto de su beso de plata. Cuando nos vamos a la idea, a la imagen de beso de plata, nos podemos imaginar un beso, un simple beso, un beso plateado, una boca pintada, en fin. Inmediatamente, en el contexto del poema nos encontramos con el significado de beso de plata, que es la telaraña. En el poema Filipo e Isolda, tercer encuentro del libro Los niños y el mar de Moisés Castillo, poeta linarense, nos encontramos con la metáfora como enjuaga blanca en agua con encajes de coral. Nos podemos imaginar una prenda de vestir que está siendo lavada, o esta prenda es blanca, podemos imaginarnos dentro del significado que puede tener en un diccionario una blanca en agua. Pero cuando nos vamos al poema... Sí, la mar niña es la vida. Ha quebrado en las rompientes su cintura colosal, y su herida milenaria no ha cesado de sangrar. Como enjuaga blanca en agua con encajes de coral, en su vientre más secreto, como incuba el calamar, encendian en el arrecife los pólipos del coral, las medusas luminosas y el esquivo pespanal. Los escritores utilizan las metáforas para constituir relaciones originales entre las palabras, o para establecer relaciones que no se habían asociado antes. Existen las metáforas fósiles. Estas son aquellas que en el pasado fueron metáforas y que ya están incorporadas al habla cotidiana. Patas de la mesa, hojas de cuaderno, piedra en el zapato, castillos en el aire. En nuestra vida cotidiana nos relacionamos con metáforas que entendemos como sociedad. Como ejemplo, vemos una balanza y entendemos inmediatamente que hablamos de justicia. Al principio debió ser una metáfora personal, algo que se le ocurrió a un individuo. Este la compartió y más tarde esa asociación personal pasó a ser un elemento más de la cultura de una determinada sociedad. Nos vemos en una próxima cápsula con más figuras literarias. Y síguenos en Casa de la Cultura Linares Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!